En Gómez Palacios está llevando a cabo el operativo pirotecnia en el cual cualquier persona que desee utilizarla deberá contar con un permiso por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Alfonso Gómez Vizcarra, jefe de protección civil, declaró que está completamente prohibido la venta de pirotecnia en misceláneas, tiendas de conveniencia o en la vía pública. Agregó que las personas que sean sorprendidas vendiendo este material serán puestas a disposición de la autoridad competente. Aseguró que constantemente están realizando operativos sorpresivos con el fin de encontrar alguna anomalía y detectar quién o quiénes se encuentran vendiendo o prendiendo pirotecnia. Y ya lo que ahorita tenemos es sobre todo las peregrinaciones, tenemos los horarios que están establecidos, hay una agenda en la cual nosotros estamos presentes en cualquier tipo de donación de pirotecnia aquí en nuestro municipio de Gómez Palacio y aquí hay gente que sea sorprendida, pues les repito, se la lleva a la autoridad competente. Finalmente, agregó que hasta el momento los únicos que cuentan con permiso para utilizar este material son los encargados de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Con información de Grisel Languiano, para Meganoticias, Giovanna Bun.